Bien, a fecha de hoy les puedo comunicar que hemos confirmado mediante secuenciación genómica la presencia de cuatro casos confirmados de esta nueva variante británica en nuestra comunidad y que actualmente hay otros tres sospechosos que está secuenciándose en el genoma del virus, cuyo resultado está disponible en los próximos días. Bien, yo creo que es una noticia que no hay que tomar con ningún tipo de nerviosismo, es decir, simplemente sabemos que el virus está circulando por distintos países de la Comunidad de la Unión Europea y en este caso todo lo que sabe del virus es que fundamentalmente parece que tiene una capacidad de ser más transmisible por las delecciones que tiene la proteína S, pero su presencia no se ha correlacionado con cuadros clínicos de más gravedad. Por tanto, nos parecía que como esa sospecha clínica podía existir fundamentalmente con la región epidemiológica con Inglaterra, se pusieron en marcha el trabajo y quiero agradecer muy sinceramente el excelente trabajo que han hecho los servicios de microbiología de Madrid para poder en estos días festivos llegar a secuenciar el genoma del virus y simplemente lo que quiero hacer es una llamada más, como decía el consejero en su introducción inicial, que esto nos obliga a ser todavía más cautelosos, a que tenemos que reforzar todas las medidas de seguridad, mascarilla, distancia, higiene de manos, ventilación, esto es fundamental a vida cuenta, que de esta cepa que evidentemente la única cosa que sabemos es la mayor transmisibilidad, nos obliga a ser todavía más cautos en este sentido.